La versión 1.2 de Nier Replicant ha venido con más de una sorpresa que Square Enix nos ha guardado para que la descubramos hasta que disfrutáramos el juego por nuestra propia cuenta. Y tal vez la más esperada por los fans ha sido el nuevo final que no solo llega a resolver cabos sueltos, sino que sirve como un posible puente para su secuela Nier Automata. En este video voy a tratar de explicar y teorizar sobre lo que hemos visto, así que toma esta última advertencia de spoilers porque desde acá vamos a hablar sin escrúpulos de este nuevo final y diseccionarlo para lograr entender todo lo que vimos. El final de por sí está resguardado tras muchas horas de repetir la travesía una y otra vez, ya que tendremos que haberlo completado tres veces para obtener el final de la ruta A, B y C, y luego completarlo una última vez derrotando a la Sheik de Kaine y sacrificando nuestros datos de guardado para obtener el final D. Y uno creería que con eso ya vamos a ser dignos de deslumbrarnos con contenido nuevo, pero aún falta hacer una nueva partida y llegar hasta la segunda visita en el Nido del Águila, derrotar a Garfio y de una vez por todas, es hasta ahí que desbloqueamos esta nueva sección de la historia. Esto transcurre tres años después de la derrota del Shadow Lord a manos de Kaine, ella sufre de pesadillas recurrentes donde parece existir una persona más que estuvo junto a ella en toda su travesía, pero le es imposible recordarle por mucho que lo intente, de esa forma vive sus días saciando su frustración y soledad, cazando Shades a siestra y siniestra. En esta sección vamos a tomar el control de Kaine, quien es informada por un soldado que hace mucho tiempo que el pueblo del bosque no se ha contactado con ellos y acepta ir a ver que está sucediendo. En el lugar vemos que la gente ha sido masacrada por unos robots que salen desde las profundidades del gigantesco árbol legendario, y arrastrándonos en sus raíces vemos que en realidad esta es una gigantesca base tecnológica que ha fusionado el mazo con tecnología para dar vida al sistema de los replicants. Aquí quiero detenerme un poco y explicarles que este contenido en realidad ya lo conocíamos, es el final que solo venía incluido como una novela en la guía oficial de Grimoarnier, así que si te suena conocida la historia capaz ya sepas todo lo que va a ocurrir. De hecho incluso en mi lore video de Kaine tengo un resumen narrado de estos eventos, pero en el juego aunque vamos a revivir esta historia tal como es, añade muchos elementos que ciertamente expanden el lore de formas inesperadas. Uno de estos elementos es que el administrador en la novela era una sola entidad a diferencia del juego que nos presenta a estos dos. En la novela este ser es similar al ego de las máquinas que vimos en Automata, una inteligencia artificial que representa la voluntad de quien controla el buen funcionamiento del sistema de los replicants. Que al ver que el proyecto Gestalt ya falló con la muerte del Shadow Lord, ahora comienza una cuenta regresiva para pagar de una vez por toda la producción de replicants y llevarlos a la extinción. En el juego esto cambia, estos dos diakakines son una clara representación de alguna extraña forma de Tubi y Nainez, que de hecho cuentan con las voces originales de estos personajes tanto en inglés como en japonés. Parece que están interesados en el potencial de combate que ha presentado Kaine todo este tiempo, y aunque parecían con ganas de explicar, parece que Kaine no los va a dejar y se ponen simplemente a combatir. Primero contra un robot creado por piezas del lugar, después con réplicas de Kaine formadas según estos dos seres por partículas metálicas unidas con mazo para imitar sus cualidades. El combate se alarga ya que estas réplicas pueden reproducirse de forma infinita y llega Emil a echarnos la mano y lograr detenerlas. En la siguiente escena cambiamos totalmente el escenario y si jugamos automata vamos a reconocerlo de inmediato. Entramos a lo que es la ciudad copiada, mismo lugar en donde Adam se había asentado más de 10.000 años en el futuro. En este punto es menester recordar que Adam nos confirma en su novela que todo lo que conoce de los humanos proviene de la información que encontró en una base de datos antigua almacenada en un gigantesco árbol. De forma simbólica es una referencia a los textos bíblicos del Génesis al fruto de ese árbol que le abrió sus ojos para entender el sentido de su existencia. Y es claro que ya toda la ciudad copiada ya existía y él solo la configuró para que se adaptase a sus gustos. En este punto me entra la curiosidad, será que los aliens ya conocían de este lugar y es por ello que su nave nodriza y al parecer su centro de operaciones estaba bastante cerca de este enorme recurso de información sobre los humanos o será que las máquinas lo descubrieron y llevaron los restos de sus creadores a guardarse ahí solo por conveniencia. Bueno, regresando a Replicant, los gemelos administradores ya nos confirman que las raíces del árbol de alguna forma tienen la capacidad de reunir la información de todo lo que sucede en el planeta Tierra y este posiblemente sea el núcleo de donde provienen todos los datos de los Replicants esparcidos en el mundo. Avanzando, Kaine llega a un auditorio similar a los aposentos del Shadow Lord donde se encuentra un cubo que tiene todas las memorias de Kaine. Una frase que me llamó la atención fue de los administradores llamándoles registros que se reescriben una y otra vez. ¿Esto significa que cada ronda en donde peleábamos contra el Shadow Lord en realidad sí fueron diferentes y estos seres tienen registrados este suceso como algo que ocurrió más de una vez? ¿Significará que pueden viajar entre dimensiones paralelas o algo así? Bien, Kaine logra entrar de alguna forma al cubo que es un espacio digital similar a lo que ya conocíamos en el plano de hackeo en automata y de hecho hasta nuestra interfaz cambia una estética similar por la vista por los androides Yorha. En este espacio, Kaine tendrá que luchar de nuevo contra los enemigos que derrotó afrontando sus remordimientos por haber asesinado a tantos Shades inocentes. Los administradores aclaran que tal parece que la memoria de Kaine y los registros que tienen de ella no coinciden y hay cierto error en los datos. Claramente se refiere al borrón que le dimos a la existencia del pobre Mier. Por último tenemos una batalla contra el némesis de Kaine, Garfio, que no termina de buena manera y Kaine queda noqueada, llegando a soñar de nuevo en cómo sería su vida si aún viviera junto a su abuela en el nido del águila, en una sección con mucho texto. En cierto punto todo se va a la mierda en su sueño y es gracias a Wise que logra recuperarse y obtiene una cama power up para ir contra Garfio nuevamente. En este punto me pregunto si ese Wise será el verdadero o tal vez una representación digital de Wise que se encuentra en sus registros de su memoria. Esto lo digo porque Wise no aparece en ningún momento en el plano físico y su aparición solo se limita a este mundo de datos con los registros de Kaine. Bien, vencido Garfio, tenemos un último vistazo a los administradores que les parecen sorprendidos de las capacidades de los replicants y mencionan esta extrañísima frase que me ha creado muchísimas dudas. Las posibilidades del futuro se están mezclando con el tiempo actual. Suena algo muy salido de contexto con lo que sucede, pero ya teniendo conocimientos nosotros de lo que pasa en el futuro, sabiendo que van a invadir los aliens y que tendrán que combatir en guerras interminables contra las máquinas, ¿será que estos administradores estaban recabando información de los replicants y sus capacidades de combate para ser utilizadas en futuro para defenderse contra estos ataques? Si es así, ¿cómo saben ellos que van a combatir contra aliens y máquinas? Recordemos que los aliens llegan a invadir a la tierra hasta 2000 años después de lo sucedido en Replicant, pero esa frase de las posibilidades del futuro, ¿será que conocen múltiples posibles futuros y son estos entes viajeros del tiempo similar a Accord? Y es que bueno, no estaría tan loca esa teoría, ya que el juego nos menciona bastante claro que Accord existe y está involucrada en ciertas ocurrencias de este mundo. Primero nos dicen que Accord suministraba a laboratorios de armamento mágico de sus servicios. Este laboratorio siendo los que crearon a Halua y Emil. Luego Yona en su diario la menciona como una mercadera ambulante que llega a ofrecer sus productos a la aldea. En otras palabras, Accord estuvo presente en los sucesos de Shinjuku y también estuvo cerca mientras Nier estaba en sus viajes. Y si Accord pudo viajar a estas líneas temporales, nada evitaría que los administradores se hayan transportado como inteligencias artificiales al pasado para recabar información que les pueda ser útil en el futuro. Después de todo, no creo que esa semejanza con Tooby y 9S sea un simple guiño de los desarrolladores. En las historias de Taro nada está puesto al azar y muchas frases fuera de contexto empiezan a tener sentido cuando vemos de forma global todos los sucesos que ocurren en su universo de historias. Cabe también mencionar otra posibilidad, aunque mucho más aburrida. Y es que estos seres han calculado a base de estadísticas y probabilidades los posibles futuros que ocurrirían a raíz de la muerte de los Gestalt y los Replicants. Y llegaron a la conclusión de que esta información sobre Kaine sería importante de recabar y bueno, claro que es mucho más aburrida pero no deja de ser posible teniendo en cuenta que son seres guiados por la lógica y las posibilidades numéricas. Por último, en un extraño Deus Ex Machina, Kaine logra recuperar sus recuerdos y junto a ellos básicamente saca patadas una copia del Replicant de Nier en su versión joven que vendría a ser la última copia guardada de él en su visita al Bosque de los Mitos. Es de destacar que junto a Nier el juego también recupera todos los archivos guardados que previamente nos habían borrado y una gigantesca Lunar Tear o Lágrima Lunar florece en donde antes estaba el bosque. Muchos comentan que esta flor es una clara referencia a la que aparece en Drakengar 3 y de las Intoners, pero en mi opinión no creo que sea el caso. Recordemos que este final ya estaba escrito originalmente como novela en la guía oficial con esta misma mención de que florecía una gigantesca flor y esto sucedió entre unos 2 o 3 años antes de que siquiera Drakengar 3 fuera anunciado. De hecho en su tiempo la flor de cero era una referencia a las Lunar Tears de la franquicia de Nier y hasta el momento no hay nada que conecte a ambas flores de este mundo más allá de una similitud en su apariencia. A menos que Taro en retrospectiva les haya inculcado una conexión más profunda aún sin anunciar. Todo es posible pero sigo pensando que este no es el caso por lo que esta flor en Nier Replicant no es referencia a Drakengar 3 sino más bien Drakengar 3 hace referencia a la flor de Nier. Y con esto el final E concluye dejándonos muchas respuestas pero creándonos nuevas dudas que esperemos tal vez Reincarnation o un futuro juego de Taro pueda ayudarnos a develar. Aún tengo mucho más que hablar del Replicant así que si te ha gustado este pequeño análisis te recomiendo te suscribas para que estés al tanto de todos los nuevos videos que muy pronto estaré publicando en el canal diseccionando tanto el nuevo contenido como sus diferencias con la obra original y por supuesto un análisis profundo de toda mi experiencia con este increíble juego que ha llegado a reivindicar esa obra de culto que hace 10 años pudimos disfrutar. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otra.